¿Qué onda? Tenemos nueva invitada a nuestro programa, ya está instaladísima como todos los miércoles. Jueves nos acompaña nuestra Fátima Gómez, angiologa. Fátima, hoy vamos a seguir con la segunda parte del Feng Shui navideño, ¿cierto? Cuéntanos, ¿qué nos trae en esta oportunidad? ...algo muy importante, porque ya hablamos del argonado, y ahora tenemos que preocuparnos principalmente de los cuartos... ¡Para, para, para, Pati! A ver, espérate, hay problemas técnicos, tú sabes que pasan aquí en programa en vivo. A ver, di hola, hola. Hola, hola. Probando, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Aló? ¿Cuándo, moncófono? Laureu. Laureu, eso. Laureu uno, Laureu dos. No, si te pasamos un micrófono... ¡Mira, este es DJ Mendes! ¡DJ Mendes, DJ Mendes! ¡Él es! ¡Él es! ¡Él es Fabio! ¡Jajaja! Ahora sí. Ahora sí. Hagámosle una funa, no es nada. Ya. Ahora sí te escuchamos. Ya. Entonces vamos a hablar de un tema muy importante, que es la entrada de la casa. El Feng Shui consideramos la puerta de entrada el punto más importante de tu hogar. ¿Por qué? Porque por ahí van a entrar todas las energías positivas o negativas, dependiendo de cómo tú trabajas la puerta. Entonces, es muy importante, como estamos hablando de Navidad... ...que tengamos una corona en la entrada de nuestra puerta. Pero no de Laureu, de Pino. No de Laureu, pero si quieren poner Laureu también es bueno. Estamos con Pino, ya porque el Pino representa longevidad. Quiere decir que vamos a tener vida larga. Y todo el progreso que viene para nosotros, también viene con vida larga, viene por mucho tiempo y de preferencia que sea definitivo. ¿Qué tenemos que tener en nuestra corona, Janine? ¿Qué me dices tú? ¿Qué elementos? ¿Qué elementos? Tú responde a la pregunta. Mira, siempre bastante cintas de color roja. Y que de preferencia las cintas, obviamente que compremos ya, que vienen decoradas. Pero lo importante es que tú también lo hagas, porque cuando tú estés dando, haciendo este lacito y este nudo, tú estás simbólicamente mentalizando que tú vas a traer muchos abrazos, muchos amigos, mucha paz y mucha armonía en tu relación. Y también atrayendo negocios. El rojo para nosotros está relacionado, adentro del Feng Shui, con el fuego. Entonces activa la prosperidad. Y prosperidad no es solo parte económica. Las cintas blancas para también traer paz en nuestro hogar. Hay muchos conflictos, muchas peleas. Entonces tenemos que tener mucho blanco para armonizar la casa. Siempre yo pido también que tenga una pelotita azul, que represente el agua. Y el agua lo que trae? Paz, sabiduría, entendimiento, visión. Entonces, siempre una pelotita azul es la entrada de tu puerta. La presencia de los ángeles, que representa la protección espiritual. Una chave, siempre me gusta tener la chave. Ya, y si tú tienes una chave antigua, mejor todavía, porque simboliza que te va a abrir caminos. Es un año de abertura. Te va a abrir las puertas en todas las áreas. Las manzanitas, que no necesitan ser muchas, pero las manzanitas para activar el amor, para activar la sexualidad, la intimidad. Porque las parejas... Ahí me desperté. Ahí está, ahí me desperté. Ahí despertaste. Va a cenar con manzanita roja, ¿cierto? Pero es importante tener, ¿por qué? Porque muchas parejas viven como amigos y necesitan activar la parte íntima que es tremendamente importante dentro de la relación. El pecado original. Y las campanitas. Y que tiene que seguir. Las campanitas nos traen buenas vibras, nos traen buenas noticias. Entonces, ahí tenemos las campanitas. También nos protege de cosas negativas. Ahí la llave, la llave, la dijiste. Sí, la llave acá está. Yo sé que pongo una llave bien grande para que me abran mucho las puertas. Malucha, yo quería preguntarte cómo vives la Navidad.